La curiosa historia de cómo nació el famoso grito de ¡SÍ! de CR7 Un goleador no puede llegar a ser legendario sin patentar un famoso festejo. Hagan memoria. Henry Ronaldo Raúl Todos los goleadores que se convirtieron en leyenda festejan la mayoría de sus goles de una manera única y original. Así que CR7 no se podría quedar atrás y su clásico festejo en el que pega un tremendo ¡SÍ! Cada que anota es indiscutiblemente el más famoso y copiado de todos en la actualidad. La primera vez que se hizo famoso ese grito fue en la ceremonia del Balón de Oro 2014 pues cuando Cristiano recibió el premio sorprendió a todos los presentes con un monumental grito de ¡SÍ! al finalizar su discurso. Prácticamente nadie entendió por qué había gritado de esa manera. Incluso varios lo criticaron por agrandado. Sin embargo, él explicó con posterioridad a los medios que era una forma de incluir a sus compañeros del Real Madrid pues era un grito de batalla no solo de él sino en general del equipo. Con el tiempo, se supo que en los entrenamientos del Madrid normalmente siempre que alguien marcaba algún gol o hacía una gran jugada solía gritar ¡SÍ! por lo que a eso se refería Cristiano cuando dijo que era un grito de batalla de todo el equipo. Los jugadores que popularizaron el grito en la plantilla fueron Marcelo, Sergio Ramos y el propio Cristiano Ronaldo siendo el portugués el creador del mismo en el año 2011 es decir, tres años antes de que se hiciera popular. Cristiano comenzaba a gritar como loco cada que metía un gol por lo que podemos decir que sus excompañeros del Madrid se lo copiaron pues no podían dejar que él fuera el único que celebrara sus goles de esta manera en algo así como una especie de competencia interna. La primera vez que Cristiano lo utilizó en público fue en un partido amistoso contra el Chelsea en Estados Unidos y según el propio CR7 fue tan bien recibido y le trajo tanta suerte que decidió mantenerlo hasta el día de hoy volviéndolo increíblemente popular algo que ni él se imaginó al momento que lo comenzaba a usar en los entrenamientos del Real Madrid pues ahora hasta en los videojuegos aparece y es incluso común ver a otros jugadores festejar de esta manera. El festejo se ha hecho tan viral que el propio CR7 ha tenido que explicar que el grito no es un suu o un siu es un simple si pero que algunas veces por la emoción puede sonar un poco diferente. Siu! De esta manera, gracias a su increíble profesionalismo, talento, preparación y hasta por sus festejos Cristiano Ronaldo es una clara inspiración para miles de jugadores alrededor del mundo y no solo para los más jóvenes que tienen aspiraciones de algún día ser como él sino también para sus compañeros como el caso del Real Madrid que a pesar de que se encontraba en uno de los vestuarios más ganadores y talentosos del mundo logró inspirarlos con su competitividad para fomentar la competencia interna y evitar que se relajaran y se confiaran. ¡Qué grande Cristiano! ¿A poco no? Y para ti, ¿cuál es el festejo legendario que más te gusta?